Una carta recibí de allá de Nuevo Laredo Mandándome saludar era de Francisco Viedo Que en el penal de La Loma se encontraba prisionero Al recibir la noticia de la carta que él mandaba Me sorprendí en el momento por lo que me confesaba Voy a cumplir mi sentencia por una mala tanteada Aquí estoy tras de las rejas de la cárcel de Laredo Tú me conoces muy bien, nunca he conocido el miedo Desde que murió mi padre, que era Benjamín Oviedo Francisco es hombre valiente, también su padre era igual En ese rancho el consuelo, que todos recordarán Porque le tenían miedo, lo mató la judicial En el penal de La Loma, se encuentra Francisco Viedo Yo te compuse el corrido, y verte libre yo quiero Desde tu celda recibe, deme un saludo sincero Ya con esta me despido, porque cantar ya no puedo Tal vez por algún motivo, él se encuentra prisionero Ya cumplirá su sentencia, en la cárcel de Laredo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!